Por mucho tiempo he querido hablar y decir ciertas cosas, me da coraje. Que son autores del ridículo, dicen que no hay ningún problema. Lolita Cortés no aguantó a chiquis cantar. La ropa, los zapatos, las bolsas, eso no importa, lo que importa es lo que está en el corazón. Muchas personas han estado haciéndole seguimiento al reality show, la academia mismo, que está siendo transmitido por TV Azteca y que justamente ya prácticamente está en la recta final. Así que mientras muchos tienen la expectativa de quienes resultarán los ganadores, lo cierto del caso es que si algo ha resaltado en este polémico show, es precisamente la serie de inconvenientes que se han estado presentando entre el jurado y sus invitados especiales. El más reciente caso de esta polémica se dio precisamente con Chiquis Rivera, quien justamente fue la más reciente invitada de la academia y que también estuvo causando ciertas sensaciones tanto positivas como negativas con su presentación. Y es que a pesar de que ella quería resaltar esa herencia de talento que recibió de su madre Jenny Rivera, lo cierto del caso es que el nombre de Chiquis ha estado resaltando en las redes sociales, pero no por esa razón. De hecho, su paso por la academia no le dejó mucho agrado a Chiquis Rivera, pues precisamente estuvo recibiendo muchos señalamientos y también estuvo siendo fuente de algunos memes y la risa del público. Incluso la llegaron a comparar con un famoso personaje de los X-Men llamado Wolverine, precisamente por el particular traje con el cual ella se presentó. Son autores del ridículo, dicen que no hay ningún problema. Sin embargo, lo que más ha resaltado en esta polémica fue el episodio que se vivió con Lolita Cortés, quien justamente pareció no disfrutar en lo absoluto la presentación de Chiquis. Pues durante lo que fue el décimo cuarto concierto de la academia, Chiquis estuvo entonces presentándose con un vistoso traje amarillo con negro acompañada de una agrupación. No sentí absolutamente nada. Fue una interpretación completamente aburrida. Sin embargo, lo que más estuvo resaltando en las cámaras fue precisamente la serie de caras que justamente ponía la jueza Lolita Cortés, quien aparentemente entonces no disfrutó en lo absoluto la presentación de Chiquis en vivo. Cualquier persona puede alzar la mano y decirlo. Nuestra artista invitada le dice que lo hizo muy bien. Incluso muchos de los fanáticos de la hija de Jenny Rivera le estuvieron entonces comunicando casi de inmediato esta serie de muecas que hacía la jueza y la particular situación que se estuvo viviendo mientras ella se presentaba. Algo que hizo entonces que Chiquis estuviese reaccionando de inmediato pues sabemos que si algo la caracteriza es no quedarse callada. Sí ha sido un camino difícil, pero no me quejo porque he aprendido mucho. Incluso en sus redes sociales también estuvo posteando un video el cual estuvo acompañando con un comentario que decía como que si no te importaran las malas caras que te pone la gente simplemente tienes que seguir siendo tú mismo. Muchos de los fanáticos de la cantante de música regional mexicana se han encargado entonces de investir en contra de Lolita Cortés a través de las redes sociales. Señalando además que su comportamiento fue realmente muy descortés para un invitado al reality show. Pues yo estoy aquí para dar lo mío y también para representar a mi mamá porque pues hizo ella un muy buen trabajo con sus hijos. Sin embargo, como en toda historia hay dos caras de la moneda y por supuesto los fanáticos de Lolita Cortés también se encargaron entonces de debatir sobre la participación de Chiquis. Me siento plena. El ganarme un Grammy para mí no fue de decir estoy conforme. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.